¿Cuáles son los consultorios habilitados? Hay varios consultorios habilitados, tenemos dos porque somos dos médicos actualmente, pero hay cuatro o cinco consultorios que están disponibles para nuevos médicos que se vayan a incorporar a la comisión en un tiempo prudencial. El trámite inicia con un trámite administrativo en el cual se toman los datos, se realiza el estudio del caso y de allí, de acuerdo al trámite que se tenga que realizar, de acuerdo a si es un trámite por divergencia en el alta, por divergencia en las prestaciones, por determinación en las incapacidades, por divergencia en la determinación, los requisitos que se le solicitan al trabajador son diferentes y después pasan a un examen médico en el cual actuamos nosotros y después se determina, mediante un dictamen médico, cuál es el resultado de todo este procedimiento. Para algunos casos son conturnos y son aproximadamente desde las 8 a las 11 y después hacemos demanda espontánea, que son los casos que vienen requiriendo en forma urgente la participación de la comisión médica y ese horario es de 8 a 15 horas. Sí, está funcionando desde hace un tiempo bastante importante. Bueno, porque todo esto tiene un proceso previo, digamos, que es un proceso de estudio de toda la documentación que pueda aportar el damnificado, así como también la ART, eso requiere que se haga un control que se hace en lo que se llama BOM, que es un back office médico y un back office administrativo para que todas las condiciones estén dadas para poder realizar un dictamen. Entonces eso demora un tiempo, además hay tiempos en donde las ART pueden alegar y también las partes.